En la Cámara Segundo de lo Penal se tenía previsto este miércoles el juicio en contra del ex magistrado Jaime Escalante, acusado de agresión sexual en menor e incapaz. La vista pública se frustró en virtud que de conformidad al artículo 423 del Código Procesal Penal, la ley exige la participación de un magistrado en discordia. Por falta del nombramiento de un tercer magistrado, la diligencia no se pudo llevar a cabo, por lo que será reprogramada. Posteriormente nos van a notificar por escrito la próxima fecha. Escalante, quien podría enfrentar una pena de prisión de 15 años si es encontrado culpable, se marchó sin brindar declaraciones. Informó para laprensagrafica.com, Faustino Sánchez.